La candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, Teresa Enrique Rosero, sigue en firme recibiendo el apoyo de los habitantes del departamento de Nariño. Esta vez fueron los del municipio de Leyva los que le dijeron sí a sus propuestas. Como leyvanos hemos visto en ella una persona que sí ha servido a nuestra comunidad. Ella ha sido la que nos apoya, la gestora en nuestra fundación Seama. Desde hace cuatro años que ella viene vinculándose a nosotros, nos ha ayudado sin ningún interés político. Hoy en día tenemos la oportunidad de apoyarla, entonces pienso que sería lo mejor que podremos hacer para que ella sea nuestra representante ante el gobierno, ya que nosotros como fundación no tenemos apoyo de ninguna entidad. Una propuesta bastante buena, excelente y en el futuro muy productiva, donde habla que tenemos que valorar y sacar adelante y hacer felios a adultos mayores. Sabemos por demás que las mujeres siempre nos han representado y nos han representado bien. Hoy tenemos una alianza, una alianza nueva, alianza entre una familia, una familia campesina llamada Jehová Giré con la doctora Teresa y obviamente con el senador Berner Zambrano, el cual es también nuestro gran amigo y por lo cual hoy estas 350 familias asistentes a esta reunión le dicen sí al partido de la U. La líder social nariñense basa su aspiración política en cuatro pilares, el mejoramiento del sector campesino, trabajo por el adulto mayor y población en discapacidad y también generar empleo para los jóvenes del departamento. Apoyo a la doctora Teresa Enríquez porque es una mujer con buenas cualidades para apoyar a los campesinos, a los ancianos. Me encantó mucho su propuesta porque es una persona muy especial para este caso. Espero que todos le colaboremos a ella por su buena manera de ser y es una mujer muy importante, muy inteligente en este caso. Es decir que nuestros ancianos envejezcan en estas tierras pero siendo suyas, siendo sus tierras. Es decir que no hay valor más grande para un abuelo, para los que ya estamos dando la vuelta a la esquina como se dice que podamos descansar en paz pero descansar con nuestra labor realizada que es sembrar vida, sembrar vida en nuestra tierra.